Hola, en este sencillo tutorial veremos cómo realizar captura de pantalla desde nuestra computadora. Tenemos varias alternativas, yo les enseñaré algunas de las más simples que les puedan llegar a servir. En este caso les voy a mostrar un teclado en pantalla en forma de muestra para que sepan qué teclas deben utilizar. Para la primera opción consta de apretar la tecla impresión para realizar una captura de pantalla. En este caso si apretamos, nos saldrá esto en pantalla y con el mouse sólo consta de recordar lo que queremos capturar y soltar. Podemos ver aquí que se realizó la captura y si damos clic la tenemos aquí. Para guardar simplemente esta captura apretamos acá y especificamos la carpeta en donde la queremos guardar, damos clic y nuestra captura se guarda. Otra de las opciones para realizar captura de pantalla es apretar la tecla Windows más G al mismo tiempo. Al apretar estas teclas nos aparecerá en pantalla lo siguiente. Para realizar la captura de pantalla vamos a dar clic en este botón que se denomina capturar pantalla. Al apretarlo podemos ver que la captura fue guardada y si damos clic en captura guardada nos aparecerá esto en pantalla. Aquí tenemos la captura que se realizó y para ver la ubicación de nuestro archivo sólo damos clic en abrir la ubicación de este archivo y saldrá la carpeta en la que se guardó esta captura de pantalla. Por último también podemos realizar captura de pantalla apretando la tecla Windows más Alt más impresión. En el caso de que se nos dificulte utilizar las teclas de nuestra computadora para realizar captura de pantalla también existen capturadores online para realizar una captura. En este caso tenemos este que simplemente basta con poner capturador online en la barra de búsqueda de Google y nos aparecerán. Por ejemplo en este caso si damos clic en capturar seleccionamos lo que queremos capturar y podemos ver que se está revisando la captura si esperamos podemos ver que se realizó la captura y la tenemos aquí. Para descargarla simplemente seleccionamos uno de estos casos en este caso la descargaremos como JPG y podemos ver que se descargó. Si damos a abrir podemos ver que tenemos nuestra captura de pantalla aquí. y y y y y y y y y